Si no pasa por el hecho de tener la voluntad política de que este tipo de cosas a futuro se conviertan en cuestiones concretas en beneficio del obesidad. Gracias Presidenta. Se vota por una liberada. Entonces la votó, coronel y tiraron la votaron. Coronel y tiraron la votaron. Bueno, listo. Vamos a la votación de los expedientes, por favor. Por la afirmativa. 5, 10, 14, 15. 15. Por la negativa, 3. Bueno, para el segundo y para el segundo. Bueno, discúlpenme. ¿Qué es lo que sintió usted? Sí, señora Presidenta, vamos a cambiar el despacho. Se lo va a dar a Pablo. Nuestro despacho va a ser giras al departamento ejecutivo a fin de evaluar la conveniencia del mismo a fin de incluirlo en el proyecto de modificación de la ordenanza final. Sí, con la calabria, con la calabria. Sí, con la calabria, con la calabria. Bien, en este proyecto que veníamos trabajando, había algunas dudas que se habían planteado en la comisión y por eso habíamos aceptado que el expediente de la comisión para que todos los musicales pudieran llevar acuerdo, sin duda, antes de tratarlo y no forzar el tratamiento, si había dudas. Por eso es que acompañamos el despacho unido que viene de la comisión. Como hace el tratamiento del despacho, bueno, nosotros también vamos a cambiar el despacho, aprobando el proyecto de ordenanza que era el expediente, que es un proyecto de ordenanza que reincorpora la extensión que tenían los artesanos de la feria de la plaza que es producto de la modificación normativa que se hizo respecto a la protección de la feria que se había perdido, entendíamos nosotros que es importante que la tuvieran y entendíamos que no podemos esperar a dinero de enero que viene para reiterárselas porque creo que les afecta la actividad cotidiana, les afecta un impacto importante que no podíamos someter a los funcionarios municipales a arbitrariamente no cobrarla porque también podría caber una sanción a los propios funcionarios si tuvieran la buena voluntad de no cobrarla porque sí y por eso teníamos que debía haber una normativa, la presentamos para conseguir llegar y por eso, señor Presidente, vamos a hacer moción para que se apruebe el proyecto de ordenanza que ahora le llegan. La primera noción, 15. La segunda noción, 3 votos. Quedan aprobadas por mayoría. Presidente, 50.042 de 2013. San Fernando, 8 de julio de 2013. Vuestra comisión de asignos y presupuestos organizada a la presentación de pensiones produce los siguientes despachos. Por la autoría, aprobada el siguiente proyecto de decreto, firma los consejales, Pérez, Benzotti, Medina, Freitas, Polito, Barraza, Ofroble, Maderna, Pesaresi, Herrera, Ipuche, Hansel, Esteban y Briceño. Por la autoría, aprobada el siguiente proyecto de decreto, firma el consejales, Tirano. De una lectura atenta del balance y comparándolo con el otro, por eso, habíamos tenido el expediente original, hay algo muy importante en el balance y en la memoria de nuestra actividad de Parque Náutico de San Fernando, su ciudadano, ahora está. Los resultados marcan que la herramienta institucional que se firmó en el año 2004 sigue funcionando bien, por ejemplo, evidentemente, pese a la crítica que tuvo política, no otra que la impositiva, sino más, que estuvo en su momento, como parte de una campaña electoral, evidentemente se ha transformado en reconocer los ventos de instrumentos porque el resultado está grave. es una de las políticas de Estado que tiene San Fernando, y bienvenido sea. Su resultado muestra eso, y evidentemente, ese tipo de instrumentos de la actividad pública y la privada se ponen de acuerdo en desarrollar actividades económicas en beneficio de la ciudad y con actores dispuestos a tener esa visión convergente de los resultados. Algunas cuestiones que las señalan más que nada para que después se lo hagan transmitir al Departamento Ejecutivo y a los actuales representantes del Ejecutivo en la sociedad. Hay una reducción, no es una crítica, sino un hecho evidente, que hay una reducción de un 20% de la tasa de ganancia de la empresa de Estado. Pero no es así dicho, ni mucho ni poco, es un hecho evidente, que hay que tenerlo en cuenta, porque hubo una reducción, por ahí el Ejecutivo tendría que preguntar que lo que pasó fue esa reducción, como sociomayoritario tendría que preguntar. Que un elemento que puede ser muy útil para las próximas memorias, no el balance está técnicamente, hay duda, pero para las próximas memorias, es que Parque Náutico aportó al municipio durante el año 2012, según el mismo balance, el canon, 7.400.1.622 pesos, de los cuales el 25% fue el efectivo, de acuerdo a lo que dice la ordenanza, de cómo tiene que ser el canon, o sea, 1.850.000 pesos de canon, aparte de la tasa, ya ve, ya ve, lo cual convierte en un contribuyente muy importante de la ciudad, no solo por la tasa, sino por el canon, por la infraestructura pública. Y más de 5 millones, incluyó el consorcio en obras y en gastos reconocido como inversión. A esto que voy, este detalle, así como yo lo estoy diciendo, más la sumatoria de los gastos de canon en efectivo y canon en inversión, no figuran en la memoria de este ejercicio. Y no lo quiero aportar, ¿para qué? Porque ese es el relato de historia del consorcio. El consorcio, en lo de tiempo, va a ser reconocido a través de lo que diga la memoria, porque lo agradece, que es una cuestión más técnica de otro tema. Lo hago como aporte, lo plantearemos como un proyecto de declaración o resolución para que el Ejecutivo se lo transfiera al directorio del consorcio, para que quede como mecanismo permanente de incorporación en la memoria de esta empresa pública-privada, este tipo de información que es para la evaluación pública y que hace a la transparencia con que la misma se tiene que mover, que no me cabe duda que lo está haciendo así. El bloque, el aspecto del tratamiento de este ente, que siempre ha sido directamente político, y la verdad no voy a reiterar, pero es desconocida, con todo lo que tiene como mambo este consejo, me hace emocionar que se acuerde en el despacho de minoría, dejando claro que, como siempre ha pasado, en este tema no me he sido condenada con la palabra del preopinante consejo. No voy a ir a la parte de homenaje, estoy bien en este punto, el miércoles próximo pasado el Senado de la Nación sancionó como ley la creación del Consejo Federal de Legisladores Comunales a nivel nacional, COFESCO. COFESCO es un organismo que se inició con los presidentes de los consejos de la provincia de Buenos Aires y con el tiempo trascendió y se fueron integrando lentamente provincias del exterior, San Juan, San, Misiones, San Ríos, Neuquén, Chubut. Y no es un tema menor. Nosotros, cuando empezamos con el día de jerarquizar la función del Consejo de Liberantes, el día de Chiquita era, la iniciamos en La Plata, pero tuvo su piedra fundamental en julio del año 2010, en Celsa, con la concurrencia del 12 de Gustavo Nacional y de Carlos Kirchner, a la que le entregamos el proyecto de ley. Luego los acontecimientos que se fueron desarrollando en el país, entre otros en la guardia de expresidente, hicieron que esto quedara parado hasta que en el año 2011 la señora presidenta de la Nación le iba a ordenar al presidente entonces del bloque de diputados Agustín Rosé del tratamiento de este tema. Así que, más que nada, quería que conste la versión taquiláfica, falta todavía la promulgación del departamento de discutir y la reglamentación del mismo de los que vamos a estar a cargo a algunos concejales, pero el beneplácito de que los concejales somos, junto con los intendentes, la primera trinche en la recepción de la necesidad de la gente tengamos un orgánico que nos represente en el nivel nacional. Gracias, señor presidente. En el tratado, vamos por finalizar la sesión. Muchísimas gracias. Gracias.